En libertad quedó el ganadero Gabriel Rincón, que había sido secuestrado el pasado 29 de diciembre en Pailita, Cesar. En zona rural del corregimiento de Guaymalito, el Carmen, norte de Santander, fue liberado la tarde de ayer miércoles el ganadero Gabriel Rincón Serrano, de 76 años, quien había sido secuestrado el pasado 29 de diciembre en jurisdicción del municipio de Pailitas, sur del Cesar. De acuerdo a las primeras informaciones aportadas por las autoridades, el hombre de la tercera edad presuntamente estuvo en poder de un grupo de disidencia de las FARC. Se tiene conocimiento que estaban pidiendo 3 mil millones de pesos por su liberación. En la negociación, quedaron en 300 millones, con el compromiso de dar 700 millones más después de su liberación. Ya se le dieron las indicaciones y recomendaciones al liberado y se le da espacio para que se reúna con la familia, indica el reporte de las autoridades. Como se recordará, este secuestro se registró en la vereda El Totumito, ubicado entre Tamalameque y Pailitas, donde el ganadero fue interceptado por cuatro sujetos armados cuando se trasladaba en su vehículo con algunos familiares. Los intimidaron con armas de fuego y se los llevaron con rumbo desconocido. Posteriormente, se comunicaron con sus familiares, exigiendo por su liberación 3 mil millones de pesos, por lo cual enviaban pruebas de supervivencia, informaron las autoridades. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.